Hola, mi nombre es Juan José Campos y te quiero contar sobre mi proyecto Enigma Creacional. Está planeado para hacer un corto animado del género ciencia ficción y hecho en animación 2D. La historia se desarrolla en la Estación Espacial González, la cual fue rescatada del planeta Tierra y modificada para acomodar a los nuevos trenes galácticos. En el futuro, el principal medio de transporte es el tren galáctico. La tecnología ha llegado a la creación de inteligencias artificiales que funcionaban dentro de robots que viven su día a día como personas. El personaje principal de la historia es Monofase, un curioso robot que resulta ser el más joven trabajador de la estación. Algunos dirían que es explotación infantil. Él no recuerda cómo llegó a la estación, pero ahí trabaja reparando los trenes que ahí llegan. Todo cambia cuando un día, de manera súbita, una locomotora comienza a perseguir a Monofase por la estación que pareciera interminable. La grande y enojona locomotora persigue a Monofase por toda la estación del tren. Esta persecución lleva a Monofase a tener que superar varias pruebas y tentar su suerte. Al final, Monofase es capturado por la locomotora y se revela el motivo de este asedio. Monofase es hijo de la locomotora, pero perdió su disco duro y entonces no recuerda nada de eso. La locomotora le regresa el disco duro a Monofase y regresan a vivir juntos. Espero mi historia te parezca interesante y si tienes alguna duda o quieres participar en el proyecto, te dejo mis datos de contacto aquí abajo. ¡Gracias!